A ver, ayer se realizaron una serie de marchas sobre texto de la corrupción. Sí, hay muchos chicos, la inmensa mayoría de los chicos, marchan, especialmente la gente joven, no solamente chicos, porque hay chicos de 18, 19, 20 años y señores de 25, 30, gente joven, porque está harta de la corrupción, sí, claro. Pero también hay gente soterrada que lo que quiere es romper el orden democrático, que quiere, con ese griterío de que se vayan todos a cambiar la constitución, que haya comunismo en el Perú, que no se respete la propiedad privada, que sean un grupo de notables, ¿no es cierto?, los que digan qué es lo bueno y qué es lo malo, que cuando le tienes que hablar de sexo a tus hijos, por supuesto ellos quieren el aborto, quieren el matrimonio homosexual, quieren cambiar la constitución, la propiedad privada, le quieren quitar su medio a este señor, que se llama Capuñay, y a todos los sonsonazos que lo están apoyando hace años. Porque el comunismo en el Perú le va a quitar los medios de comunicación a sus dueños. Van a revisar, dicen las sentencias judiciales, claro, de sus enemigos para cañar o de sus amigos para liberarlos. Ha dicho claramente Verónica Mendoza el día de ayer. Claro, yo reviso para liberar Ollanta, reviso para liberar a Susana Villarán, que va a ser investigada por la fiscalía, ¿no? Pero, y reviso para cañar a mis enemigos. Y voy a chequear los contratos de las concesiones. Y claro, van a ver concesiones petroleras, concesiones pesqueras, van a ver, evidentemente, mejor dicho, licencias pesqueras, y van a ver las licencias de telecomunicaciones. Y ahí es que le van a quitar todo lo que les tienen que quitar a los de RPP, a los de Frecuencia Latina, a Capuñay, a los Miro Quesada, porque siempre ha sido así. La derecha torpemente le cuelga, se cuelga de la soga que le vende a la izquierda. Miren, la República, el Ministerio Público ya está manejado. Nuevos audios descalifican al fiscal de la Nación. Falso, ningún audio lo descalifica. Ningún audio lo descalifica. Es una persona decente que va a cañar a quien tenga que cañar. Se llama Keiko, se llama Villarán. Audio implicaría a Pedro Chavarri en cambio de favores y Nostrosa, porque Nostrosa estaba controlado. Controlado. Así me lo dijo un familiar muy cercano a José Graña Miro Quesada. Ya la fiscalía está controlada, Zambito. ¿O no? Y que no diga que no. Porque si me preguntan en un juicio, yo voy a decir, porque tengo además dos testigos. ¿Cuál es el tema? Claro, pues, que el comercio no quiere que metan a la cana al dueño del comercio, pues. El señor José Graña Miro Quesada. ¿Por qué? Porque el que estaba controlado es el fiscal de la Nación. Ayer, por dar un ejemplo, y vayan buscando las imágenes, fue la señora Indira Wilka, señorita, perdón, a protestar. Y está metida hasta el cuello con Susana Villarán, ¿o no? ¿Y con quién fue? Con Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza está metida hasta el cuello con Nadine Heredia, ¿o no? No, o no, Vero, o no. Y miren lo que les pasó. Esto está mal. Así como está mal que le peguen a Guido Lombardi, con el que tú puedes tener todas las discrepancias, pero señor, usted no le puede meter un cachetadón a Lombardi. Usted, señor, o jovencito, usted no puede quemar el carro de un policía. Miren lo que les ha pasado ayer a Indira Wilka y a Verónica Mendoza, Nicolás Lucar, tú que eres miembro de su club de fans. Ya lo van a ver haciendo taxi dentro de poco a mi amigo Nicolás Lucar el día que le quiten la chamba de acá. Miren, 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 claro, si le quita la propiedad a Capuñay que se le va a quitar, acá no va a haber un Capuñay con quien hablar, ¿no? Va a ser un sindicato a los Velasco, ¿no? Acá le dan el sindicato a los zapateros, le darán la república al sindicato de, de cómo se llama, de microbuseros, le darán frecuencia latina a la CGTP. Que, así fue en la época del gobierno militar, que ellos añoran. Miren lo que le pasó a Indira Wilka y a la superdemocrática Verónica Mendoza, presidenta del club de fans de Nadine Heredia, de Dilma Rousseff, de Cristina Fernández de Kirchner. Miren lo que le pasó, ahí está, esto no está editado. Esto lo vieron y lo grabaron, miren. ¡Miren! ¡GOLA! ¡GOLA! Ya no me sentimos a final, pero no es que seamos publicar las controles en el centro. ¿Cómo se llama? Agentes, agentes, agentes provocadores. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera acá! Ahí está. ¡Vaya a la casa del pueblo! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡No le dan caso! ¡No le dan caso! A ver, estaba Indira Wilka, Verónica Mendoza, Marisa Glave. Sí, la mano derecha es Susana Villarán. ¿Perdón, Quique? Y Tania Pariona. No las pueden empujar, no las pueden gritar. ¿Correcto? ¿Por qué sí son oportunistas, pues? ¿Por qué no han marchado contra la corrupción de Odebrecht en la época de Susana Villarán? ¿Ah? ¿Por qué la señora está preocupada por los hoteles de Keiko, no se preocupa por la plata que va a investigar la Fiscalía de la Nación? Quique Bravo Prado, entiendo que ya estamos tratando de comunicarnos con el que va a ser fiscal de la Nación desde las 11 de la mañana. Ese es el punto. El punto no es la lucha anticorrupción. Porque los corruptos tienen que ir presos, así sea tu hermano, a la cana, y tú como hermano tendrás que cumplir con el catecismo y tendrás que ir a visitar a tu hermano a la cana. Así de sencillo es lo que hace un amigo. Tú no le sueltas la mano a tu amigo cuando esté en cana, lo vas a ver. ¿Cierto o no? Bueno, pues, hay muchos amigos del señor Gorriti, de Mirko Lauer, de la izquierda del Perú, que tendrán que ir a la cana. Como fueron en su momento, en esta primavera anticorrupción que se dio después del gobierno de Fujimori. Fueron a la cana, anda a ver a tu pata a la cana. Y si le toca una orden de captura a la señora Susana Villarán, tendrá que asumir su responsabilidad e ir a la cárcel. Porque la señora no, ahora sí se ha borrado. ¿Por qué no fue a la marcha anticorrupción Susana Villarán? ¿Por qué? Los actorcitos del no, ¿les pagaron o no les pagaron? ¿Quién fue la empresa de carteles que dio todos los carteles para la señora Susana Villarán? Más de tres años de investigación y no han dado con los carteles. Los gerentes de los medios de comunicación no pueden decir cuánto les pagaron comercial por comercial. Hay un control de emisión. Empresa, redes escritas, televisión. ¿Quién pagó esa revocatoria? ¿Quién pagó? ¿Quién movió a periodistas, a yayeros, asesores? ¿No? Juegos de luces, pancartas, polos, panderetas. Panderetas. ¿Quién pagó esa campaña? Porque si a ti te molesta que Keiko haya hecho una campaña con ocho cócteles, te tiene que recontrajoder que la señora Villarán haya hecho una campañaza para ser alcaldesa y después para quedarse. ¿Con qué plata? La de OAS, la de Odebrecht. Y tú eres taxista y has estado ahí, a ti te saca plata Odebrecht todos los días del bolsillo. En Lima hay más de 260 mil taxistas por cinco, es decir, el papá del taxista o la esposa del taxista y sus tres hijos. Odebrecht y Susana Villarán e Indira Huilca y Marisa Glave y Agustito Rey y Pasmarote, ¿no es cierto? Y Guerra García e Indira Huilca, gracias a ellos, a más de un millón trescientas mil personas en Lima, le sacan plata en los bolsillos todos los días, gracias, fina cortesía de Odebrecht. ¿O no? Y Grañi Montero no hizo negocios con Odebrecht y que la señora Susana Villarán, esa es la desesperación porque no metan preso al dueño. ¿Quién lo liberó? El TC. Ahí no dicen nada, a ver, que el TC pues libere a Fujimori. Ah no, perdón, a Fujimori se le plancha con PPK. Gonzalo Chavarri muy probablemente va a canear a PPK. Uy, se cae PPK, el aliado de la derecha. O perdón, de la izquierda. Porque para la izquierda, con tal de ganar la Keiko, salían hasta con el diablo, que es el tío Sam. Este señor va a investigar los contratos hechos en el gobierno, ya en Tumal y Nadín. Este señor va a investigar a los ministros de Toledo, me estoy refiriendo a Pedro Gonzalo Chavarri. Va a investigar a Zavala. Zavala, te van a investigar de verdad. Ya no vas a tener un patita facilito como Pedro, como este señor Sánchez. Y va a investigar, Pedro Gonzalo Chavarri, lo dijo ayer en mi programa, la filtración de los audios. De verdad, pero bien hecha. No una manifestación bamba para que se victimice el señor Gorriti. Porque él podrá hacer todo lo capo que quiera si le llegan los sobres del cielo. Así como la plata llega sola, él le llegan los audios solos. Bueno, van a investigar cómo le llegaron esos audios. De verdad, bien investigado. No, no mal hecho. Y ahí vamos a ver quién fue la fiscalía quien ha estado complotando contra Pedro Gonzalo Chavarri. Porque ese es el punto. Esa era la cereza que no juramente. Por eso con desesperación han publicado audios que no decían nada. Con desesperación para tumbar a Pedro Gonzalo Chavarri. Que debe ser fiscal de la nación, no porque lo diga el tal por cual de Philip Bates. Lo dice la ley. Ha sido elegido por aclamación. Ese señor también ha sido elegido por aclamación en la Academia de la Magistratura. Si usted, señor, señora, tiene un hijo, abogado, un amigo, que pregunten por Pedro Gonzalo Chavarri. No es aprista, no es fujimorista, no es caviar, es un fiscal que quiere canear gente, punto. Y es peligroso que quiera canear gente. Porque, claro, la idea es que caneen a mis amigos, no. Quiero que caneen a mis enemigos. Por eso el gran asesor de Toledo, el señor Gorriti, escribe lo siguiente. Tomar las riendas, dice. Pedro Chavarri, nuevo fiscal de la nación. Audios tensan su mandato. Ahorita voy a ir a la pausa aquí, que búscala a Pedro Chavarri. Él lo escribe el día de ayer. Desesperado, publican esto el día anterior. ¿Para qué? Para mancillar. Para, claro, junto con la República y el comercio, hermanos en el caso Odebreg. Audio implicaría a Pedro Chavarri en cambio de favores y nostrosa. Dice, amigos. Bueno, el dueño del comercio no es amigo, el dueño. El jefe de JJ está metido en el escándalo de la Bajat. Gran y Montero. El Ministerio Público ya está manejando. O Chicho Momes, su chochera Villarán, su chochera Villarán, su chochera Villarán, su chochera Nadín, su chochera Toledo. O Chicho, Toledo no tiene un canal de televisión. Miren lo que dice y lo que escribe. Voy a leer a Gorriti, factotum de la prensa. Para los que comen cuento, ¿no? No hemos escuchado hasta el momento, en el IDL, escribe Gorriti ayer en la tarde, otros audios que se refieran al próximo fiscal de la nación, Pedro Chavarri, cuya gestión, en medio de las circunstancias más desafiantes, donde no hay terreno intermedio entre el éxito y el fracaso, sería bueno escuchar a Gorriti y decir que fracasó. Que fracasó. Pablo Sánchez. Porque se le ha escapado todo el mundo, ¿no? Griterío, griterío, anticorrupción, anticorrupción, pues se van los choros. Empieza esta semana. Ha sido un fracaso la gestión del fiscal favorito del IDL, ¿o no? Pablo Sánchez, ¿no ha fracasado o no? Hamilton Castro, ¿no ha fracasado o no? No se le está escapando Barata, no se le está escapando Migliacho, no se le está escapando el de OAS, los dos legros. No se está escapando Odebrecht. Este lo va a perseguir hasta el fin de sus días a Odebrecht. Este es peligroso, Pedro Gonzalo Chavarri. Dice Gorriti, lo espera la bajato y lo espera la bajuez. Si hace las cosas bien, podrá tener en ambos casos estratégicamente resueltos antes de que acabe el año. Así, o sea, él en seis meses tiene que hacer lo que no hizo el fiscal favorito de transparencia y proética. Vámonos a la pausa, regresamos. Acabo de hablar, por eso me extendí en mi alocución, acabo de hablar con Pedro Gonzalo Chavarri, y lo vamos a tener acá en una hora. Porque está entrando a una reunión con los fiscales supremos. Él va a juramentar. Lo que quieren hacer es que no juramenten. Él va a juramentar. Porque él va a meter a la cana a quien tenga que meter a la cárcel. Chicos, mucho cuidado, no se dejen manipular. Hay mucha gente que sabe derecho perfectamente, y que sabe que tengo razón, en este momento me están escuchando fiscales y jueces. Saben lo peligroso que es Pedro Gonzalo Chavarri, que no es, repito, ni caviar, ni aprista, ni fujimorista. Entonces, acá hay un peligro. El peligro, para muchos amigos del señor Gorri. Entre ellos, ¿Toledo? ¿Toledo es tu pata o no, Gustavo? ¿Tu chochera o no? ¿Tuatro suyos o no? ¿Toros o no? ¿Tuadu no? Claro, si viene Pedro Gonzalo Chavarri y dice yo no quiero ya más convenios con transparencia ni proética, hermanito. Nada de convenio, no, no, no. Nosotros somos una organización transparente e independiente, hermano. Yo no quiero ponencias, foros, inducciones, capacitaciones. No, 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 no. Gracias justicia viva, gracias proética, gracias transparencia, gracias a la Comisión Andina de Juristas. No, nosotros los fiscales somos gente decente que vamos a poder hacer esto y vamos a comenzar a meter a la cana. A quien tengamos que meter, a quien tengamos que meter. Ayer yo le he entrevistado en Huilax, voy a pedirle edición para buscarla y ponérsela a su disposición. En una hora espero poder hablar con Pedro Gonzalo Chavarri, que va a juramentar. Acá se ha querido complotar contra él. ¿Quiénes habrán complotado? Él mismo va a investigar. Él va a investigar. No todos los fiscales son ladrones, no todos los curas son violadores, no todos los periodistas hemos recibido plata de Odebrecht. No todos los políticos son ladrones. Hay buenos profesores, muy buenos profesores. No todos los médicos son aborteros, no todas las enfermeras son malas, uno no puede generalizar. No todos los taxistas atropellan a la gente y le dejan tirada. No todos los hombres le pegan a las mujeres, no todas las mamás son descorazonadas. También hay gente buena en el Perú, también hay gente decente en el Perú. Pero ¿quién te dice quién es el bueno y quién es el malo? La gran inteligencia de la izquierda del Perú. Son inteligentes que no se atreven a publicar sus exámenes de IQ. Son cultos que solamente entienden la cultura como su propia manera de vivir y interpretar el mundo. Ellos quieren que sea así. Como el señor Soros que banca al señor Toledo, como el señor Soros que banca al señor Gorriti. Porque ellos son una open society. Ellos quieren, claro, ellos quieren el aborto que el Perú no quiere. Ayer ustedes han visto todos los canales de televisión transmitiendo en vivo, en directo, marcha por marcha, minuto por minuto. ¿Y por qué no transmitieron así la marcha por la vida? ¿O no es importante la vida de los niños por nacer? ¿Y por qué no transmitieron así la marcha con mis hijos no te metas? ¿Por qué siguen insistiendo en el currículum general de educación, en donde le hablan de sexo a las niñas de 13 años, y le hablan de su derecho reproductivo? Todas esas ideas las defienden estos señores. Proética, transparencia, señor Gorriti, ¿no es cierto? Toda la historia, Verónica, la Villarán. Ellos ahí sí. Entonces, cuando la calle habla, para con lo que a ellos les importa, hay que votar a los políticos que ellos dicen que tienen que irse. Pero cuando la calle habla para millones y millones de peruanos que pensamos diferente a ellos, ahí la calle no habla, no sale en televisión. Ni un minuto. No sale en televisión. ¿Por qué? Acá hay una manipulación de la prensa. ¿Por qué han querido tumbar a Mulder? Por la ley de la mermelada. Víctor Andrés García de Belahonde se va a almorzar con Luz Salgado y el embajador chino o coreano, no sé si has visto las imágenes, Quique, y ya le lanzan, hermano, que es un sinvergüenza que está con Inostrosa Pariachi, porque le tomaron una foto de espalda al embajador de Corea, ¿no es cierto? Ya está. Con la corrupción, con K, por eso defiende a Keiko. ¿Qué es eso? A la hora que ven la foto de otro lado, que le han tomado un restaurante en pleno día, común y silvestre, se ve que no es Inostrosa Pariachi, no es el embajador de Corea. Ya vean otros, otros coreanos más. Pero había que tumbar a Vitocho, pues. Porque Vitocho ha dicho que el presidente siguió de boca. Mulder se toma una foto con el de la Garcilaso y dicen que Mulder es el padrino. Ah, el padrino. Y entonces, ¿cómo quedan todos los periodistas que han trabajado para él? Rosa María Palacios, Patricia del Río, Álvaro Rodríguez, Uceda, Ángel Páez. Su padrino es el de la Garcilaso, que se jacta de tener una bancada de periodistas a su disposición. Entonces, el señor de la César Vallejo es utilitario para ellos cuando les paga por sus asesorías y por sus consultorías y por dar charlas en las universidades. Yo, por si acaso, convoco 20 veces más gente que cualquiera de ellos. En mi vida he cobrado por una charla en la universidad porque no tengo título y además no soy periodista. Pero todos esos han cobrado al de la César Vallejo, que les es utilitario cuando les paga. Pero cuando lo tienen que tumbar para que levante Verónica Mendoza es un plagiario, un cholo bruto, un tal por cual. Pero es bacán cuando pone a Beatriz Merino de rectora. Pero es bacán cuando le da, no sé, su vigésimo quinto honoris causa al señor Mario Vargas Llosa. Que nos ha dicho una letra del señor de la César Vallejo. Todo es manipulación de la prensa. Audio por audio. Audioteca 1, audioteca 2. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque lo que quieren es manipular a la gente. Lo que quieren es que se acabe la democracia. Lo que tienen que hacer es sacar a los jueces y a los fiscales corruptos, a los del CNM, a los sinvergüenzas. Están los asesitarios y se completará con gente de prueba. Según lo que dice el Congreso, prioritariamente, está el Poder Judicial. Y si mi tío Alan Banger quiere opinar con su grupo de amigos que opine, pues es una opinión. ¿No es cierto? Porque si no, hagamos también un grupo de notables del otro lado. ¿Me entiendes? Entonces yo me voy a dedicar a hacer ONG, pues yo convoco más gente que ellos. Hagamos ONG, ¿no es cierto? Y va a ser el gobierno de las ONG, pero hay que fortalecer los partidos políticos. Pero Susana Vierán se tira un partido político, o sigue plata corrupta, y ahí sí no hay que fortalecer los partidos ciudadanos. Por Lima, un grupo de patitas con plata de dónde? De Venezuela. O si Omi Lerner tiene bolsillo de payaso. Porque todo es manipulación. Y quien se opone a ellos, ah, ya es corrupto, mermelero y tal. Que sí, que tú, que Isamoto, mi abogado lo va a empapelar y ya van a ver lo que le va a pasar a Isamoto. No se preocupen por mí. Yo me ocupo de mis enemigos, yo sigo a mis enemigos, los persigo, yo no pancho, yo no plancho, nunca voy a planchar. Pero lo que han querido hacer y lo que siguen queriendo hacer con Pedro Gonzalo Chávez es tumbarlo. Y él va a juramentar y va a ir presa quien tenga que ir presa. Se llame Keiko, se llame Nadine o se llame Susana. Así de sencillo. Asumo que Keiko y Nadine por la edad que tienen si va a ir presa soportarán la cárcel. Susana indefectiblemente morirá en ella. Porque no están de acuerdo con el indulto, ¿no? ¿Cierto? No indulto. Y si Pepe Cava preso, ahí muere. Y Ollanta con 55 años le mete 25 canas, no creo que llegue a los 80 en la cana, ahí muere. Ya, lo mismo Toledo, ahí muere. Cero indulto. Hay que cambiar la constitución. ¿Saben qué? Hay que proscribir el indulto a los funcionarios públicos en cualquier categoría. Morirá sin la cana, hermano. Y de paso que ponemos pene muerte a los violadores, a los terrucos, a los que asesinan por lucro y a los que matan a las mujeres. ¿Qué les parece? Eso hay que cambiar la constitución. Vámonos a la pausa. Regresamos. 7 y 35. ¡Ya viene el tigrillo!